... ... Cañita Segunda, piloteada por Patricio Peralta Ramos, gana la clase libre a más de 87 km de promedio. Pesiche Segundo, la escolta. Juan Apisarini corrió clase A13 con el Bermuda Safari. Esta es fehaciente prueba del éxito creciente de las competencias motonáuticas en el magnífico escenario del Delta del Paraná.